Hablando precisamente de capturas, esta semana corrió un fuerte rumor sobre lo que dijeron sería una verdadera captura, esta vez un pez gordo, de esos que, como decimos, Castro todavía no se ocupa. Bueno, pues resultó que era falso. El sindicado era el exministro de Vivienda Hernán Garrido Leca. Él, sin embargo, está tranquilo en la playa, aquí en Lima. No obstante, no debería estarlo tanto. A él lo persigue una obra ejecutada por la empresa brasilera Camargo y Correa, constructora que comprobadamente pagó dinero ilícito a Joseph Maiman y también hizo un depósito de sobornos al exviceministro de Garrido Leca, Juan Sarmiento. Las razones que penden sobre la cabeza de Garrido Leca en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez. El martes, el rumor de detención de un supuesto pez gordo corrió por las redacciones de La Capital. ¿Por qué? Porque Hernán Garrido Leca es uno de los ministros más conocidos y polémicos del ex gobierno aprista. Y aunque todos asociaron a Odebrecht, a él lo persigue otra sombra de otra constructora, Camargo Correa. Habría que estar atentos a las relaciones que están produciéndose en Brasil por parte de los ex directivos de Camargo Correa. ¿Eso repercutiría a favor del investigador? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el caso Castilla de Arena, tú encuentras información que hace referencia a nombres y montos de dinero. De las brasileras coimeras investigadas, Camargo Correa es la única empresa con cuentas ya congeladas en el Perú y con anotaciones de nombres de ex funcionarios y comprobación de plata ya entregada a peces gordos. Hace pocos días se anunció una próxima marea de delaciones de sus ejecutivos en el Brasil. Eso activó la mira sobre Garrido Leca en el Perú. Existe una investigación fiscal, es la carpeta 6-2015, me parece, la que gira también en el despacho del fiscal Hamilton Castro. Y en los hechos en materia de investigación, uno de los extremos precisamente se refiere a las irregularidades detectadas en el proceso de la licitación de los lotes 1, 2 y 3 de la planta de tratamiento de Huachipa. Camargo Correa ha hecho casi un billón de dólares en obras en el país. De todas, lejos, la que más dinero le dio empezó a gestarse en el Ministerio de Hernán Garrido Leca, el Ministerio de Vivienda y Construcción. El contrato se firma el 23 de julio del 2008. Esta es solo la primera parte, y el pueblo de Lima lo tiene que saber, de una obra responsable que va a ser mi principal legado al pueblo de Lima. El monto de este contrato está establecido en tres monedas. En dólares, en dólares, 73 millones 980 mil 289,22 dólares americanos. En euros, 30 millones 023 mil 973,31 euros. En soles, 546 millones 291 mil 283,26 soles. Todo eso ganaba quien construía y quien hacía la operación inicial y la operación definitiva durante cuatro años de la obra, lotes 1, 2 y 3, Bocatoma, planta de tratamiento de agua potable de Huachipa y Ramal Norte. Las sobras de la planta de Huachipa nos costaron en total casi mil millones de soles. Hoy, salpicadas por presuntos sobornos, también nos enteramos que hubo perjuicio al Estado en el proyecto. ¿Es la primera vez que usted va a declarar respecto al informe de la planta de Huachipa? Conforme. ¿Cuánto es la plata que hemos perdido o pagado mal de acuerdo a los resultados de su auditoría? Nosotros hemos determinado, con un presunto perjuicio económico, el monto de 100 millones 318 mil 331,59 euros. ¿100 millones? Sí. En el caso de Castillo de Arena, tú encuentras información que hace referencia a nombres y montos de dinero. Entonces, eso, si es que se incorpora válidamente a través de declaraciones tomadas, respetándose las formalidades y los derechos de los delatores, tiene singular importancia, ¿no? Porque el Perú necesita, digamos, de nombre. Donde el nombre más importante es el del gordo. Para la policía brasileña, no otro que Hernán Garrido Leca. ¿Cuál es la historia? ¿Hay o no hay peces gordos? Sí, juro. Garrido Leca es uno de los ministros más polémicos de los últimos años. A su favor, puede decir que es el único peruano investigado con levantamiento de secreto bancario por tres fiscales de la nación. De todas, ha salido ileso. Y a su favor, puede decir también que se opuso a entregar a Camargo Correa el proyecto Huachipa como una iniciativa privada. Sin embargo, los hechos dicen que fue ministro de Vivienda y Construcción de García hasta el 20 de diciembre del 2007. Durante su periodo, Cedapal elaboró las bases y expedientes y convocó a la licitación por Huachipa. En la carrera quedaron tres postores. Cedapal siempre ha dicho que todo fue supervisado por el banco japonés que prestaba el dinero. Y Garrido Leca siempre ha dicho que él no supo más luego de diciembre del 2007, pues ya era ministro de otra cartera. Estoy satisfecho de que esta obra, la planta de tratamiento de Huachipa, comience. Y mi único pedido a la empresa constructora será que en vez de los 930 días comprometidos para terminar la obra, sean menos de 900. Estas son las imágenes de la firma del contrato de la obra de Huachipa. El expresidente García la consideraba tan importante que ordenó se redice en Palacio de Gobierno. Fue el pro que ganó Camargo Correa con su representante Marcos de Moura Vanderlei, el análogo de Barata para esa constructora en el Perú y el futuro novio de Chío Calderón Binatea. Era el 23 de julio del 2008. Nadie sabría que en Brasil, en octubre del 2009, mientras Camargo y Correa ya construían Huachipa, aparecería el famoso documento final del operativo Castillo de Arena. Camargo paralelamente construía en Perú y se defendía por corrupción en Brasil. Castillo de Arena, como sabemos, fue desechado por formas, pero no de fondo. Pero solamente se hizo público seis años después. La delación de los ejecutivos de Camargo Correa hoy puede cambiarlo todo. En el caso Castillo de Arena, tú encuentras información que hace referencia a nombres y montos de dinero. Estamos ante la gran posibilidad de que las pruebas que fueron anuladas en los registros domiciliarios que se hicieron en el año 2009, ahora sea información que se incorpora válidamente a las investigaciones, no solamente en Brasil, sino aquí en el Perú. ¿Qué nos importa de este histórico operativo a este hombre? Pietro Francesco Llavina Bianchi, ex consultor de Camargo, la información, documentos y anotaciones que se encontraron. Esta es la famosa página 101 del informe del operativo Castillo de Arena a la constructora Camargo y Correa. De la página 101 vienen las famosas anotaciones Toledo, Max Vanderlei, que luego, oh casualidad, se convirtió en el novio de Chío Calderón Binatea, junto a las coimas pagadas por la Interoceánica Sur de Perú. De este monto es que se han encontrado las cuentas a Mayman. Más abajo se encuentra el apellido García, junto a la cantidad de 50 mil dólares para la campaña. ¿Dónde empieza aquí la historia de Huachipa? ¿Está o no está? Aquí empiezan los cuestionamientos a Garrido Leca, de los cuales se tendrá que defender. Y de este mismo informe, a partir de la página 230, viene lo que para la policía brasileña constituyeron los sobornos para la planta de tratamiento de Huachipa. En la página 230 aparece la sigla WA, de Huachipa, con la cantidad de 2 millones 875 mil dólares. En la página 231 parece haber un desagregado de esos pagos. Huachipa, total 2 millones 875 mil, y siglas a las que se les paga ciertas cantidades. ¿Qué son estas letras y apodos todos relacionados a Huachipa? En la página 233 parecen dar las claves de esas siglas anteriores. G. Garrido Leca. BA. El fallecido viceministro Juan Sarmiento. R. Guillermo León, presidente de Cedapal. Y Humberto Alcheser. Las siglas se repiten en masojas. No son inventados. Se encontraron como documentos sueltos en una carpeta del funcionario Pietro Francesco Giavina Bianchi, en una investigación de meses de la policía brasileña. La misma que finaliza el caso Huachipa así. La conclusión está en la página 240 del mismo documento. Gordo, de acuerdo con los documentos anteriores, sería el apelativo utilizado para designar a Hernán Jesús Garrido Leca Montañas, ministro de vivienda y construcción del Perú. Esta es la gran sombra y acusación sobre Garrido Leca. ¿Eso no es cierto lo ahí apuntado? ¿Fue o no Garrido Leca un receptor apodado El Gordo? En los documentos se encontró este correo enviado por el número uno de Camargo y Correa en el Perú, Aristóteles Moreira Filo, destinado a Darcio Brunato, encargado de las propinas pagadas por Camargo Correa, con cuadro, mes por mes, tentativo de los pagos que se realizarían. Todo lo anterior fue lo que se perdió cuando se anuló Castillo de Arena. ¿Qué tiene a favor Garrido Leca entonces? ¿Qué de ser pagos? Solo pudieron realizarse hasta el 2009, pues fueron pillados en el operativo. ¿Qué tiene entonces en contra? Que está comprobado que uno de los nombres ahí anotados, el de su fallecido viceministro Sarmiento, sí recibió. La desacumulación del caso vinculado con el exministro Juan Sarmiento Soto, que tiene que ver con la confirmación de un pago ilícito vinculado con la empresa Camargo Correa y que corresponde a una cuenta bancaria de un ciudadano peruano vinculado con el señor Juan Sarmiento Soto. Hay, por lo tanto, dos verdades comprobadas ya en el documento Castillo de Arena, Mayman y Sarmiento. ¿Por qué entonces lo que se anotó sobre el gordo no puede ser verdad? Si lo que dijo en una parte ese informe es cierto, ya está comprobado a Sarmiento le encontraron dinero, a Mayman está el depósito, ¿por qué no podría ser cierto lo demás? Así es. Garrido Leca negó todo el miércoles en RPP. Quiero recordar que yo he sido sujeto de ocho investigaciones fiscales y congresales a lo largo de los últimos ocho años. En ningún caso, ningún fiscal de la República del Perú ha encontrado lugar a formular denuncia. Luego de terminada la obra de casi mil millones de soles, aparecieron problemas en la construcción. Hoy, la Contraloría dice que en el inicio de operación y durante meses, no se llegó al volumen de agua esperada por contrato, cinco metros cúbicos por segundo. Para que la planta de tratamiento opere, su insumo fundamental es el agua, para convertirla en agua potable. Pero si no tengo ese flujo de agua que debe ingresar a la planta, pues no puedo producir cinco metros cúbicos por segundo. O sea, era cinco metros cúbicos por segundo lo que tenía que yo tratar de producir. Pero no entraba el agua. No entraba. A la obra que ya hice. Así es. Entraba en cantidad mínima, haciendo los esfuerzos y los acuerdos entre ellos. solamente alcanzó en este caso a 185 litros por segundo, que es muy diferente a cinco metros cúbicos por segundo, que es la milésima parte. A pesar de solo producir una milésima parte, 185 litros por segundo. Esa es como la milésima parte. Sedapal pagó por la operación de la planta Atamargo como si produciese al 100% en vez de negociar un pago justo. ¿Cuántos meses reconoció en ese periodo de no producción? 37 meses. No, pues. 37 meses son tres años. O sea, yo le estoy pagando a Atamargo y Correa tres años por una producción que no hace, pero es como si le estuviera haciendo. ¿Así es? En efecto. ¿Cuánta plata perdimos ahí, por pagarle esa cantidad y no negociar? 49 millones 797 mil 552.97 soles. Así las cosas de ser el caso, en Huachipa no hubo roba y hace obra, sino peor, roba y hace mala obra. Habría que estar atentos a las delaciones que están produciéndose en Brasil por parte de los ex directivos de Camargo Correa y eso podría, en su momento, una vez que sean validadas por el Poder Judicial en Brasil, solicitarse y ser incorporadas a las investigaciones en el periodo. Solo revivir Castillo de Arén nos dará las respuestas. Nosotros buscamos, por supuesto, la versión del exministro Hernán Garrido Leca y lo que hemos recibido es un correo enviado por él a nuestra oficina que dice declaración en torno a supuestos pagos ilegales y lo leo. Suscribo a la presente declaración jurada en forma voluntaria, expresa e irrevocable indicando que no tengo cuentas bancarias a mi nombre en ningún denominado paraíso fiscal ni en cualquier otro lugar en el extranjero ni tampoco fondos de mi propiedad en cuentas bancarias de otras personas naturales en ninguna parte del mundo. Tampoco soy propietario de empresas offshore en ninguno de los denominados paraísos fiscales ni beneficiario final de empresa offshore o cuenta alguna relacionada a dicho tipo de empresas en ningún país del mundo. Dice, asimismo, que tampoco tengo representantes de estaferros allegados ni terceras personas que pudieran ser los titulares de empresas offshore o cuentas bancarias de empresas offshore en ningún denominado paraíso fiscal. Lima, 29 de enero de 2017 Hernán Jesús Garrido Leca, Montañes. Esto es lo que señala él al respecto. Y hablando también de capturas, hasta ahora muchos nos preguntamos qué pasa con Alejandro Toledo. Ya se demostró fehacientemente que la cuenta de Mayman, que luego los dineros fueron derivados a Ecoteva, desde la cuenta del gran amigo que quería hacer inversiones en el Perú, recibió dinero tanto de Camargo y Correa como de Odebrecht y sin embargo aquí no pasa absolutamente nada. El fin de semana se informó que la fiscalía estaría por tomar la decisión, por tomar, por menos que eso, no hay mucha gente dentro de la cárcel, realmente inexplicable, realmente inexplicable. En fin, nosotros nos vamos a una breísima pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, pensiones extremas, más casos, más colegios, testimonios realmente demoledores. Ya volvemos. Colegios particulares y padres de familia cada vez más desprotegidos. ¿Y de qué forma me vas a hacer pagar esos seis mil? Bueno, tienen un mes, porque si no pierdes la vacante, si no lo puedes, afuera tengo un montón de gente pidiéndome por favor de una vacante. Padres y alumnos de todas las esferas sociales entre la espada y la pared. En este momento, cada colegio, cada institución ejecutiva cobra lo que quiere. ¡Viva! Gracias por ver el video.